Eh bueno chicos aquí estamos en el juego y vamos a empregarnos un lleno ok vamos entrando a la cantina Vamos entrando a la taberna, a la cantina de borrachos Ok miren como camina mi personaje todo malhechor aquí Todo hockey bajo Yo voy a comprar muy mas fuerte que una jarra de fútbol, voy a comprar una historia de miel Para empezar voy a tomarme un vaso de leche Ok compré mis vasos de leche que mas Cuál es la mas fuerte Checalo allá Como lo veo Allá dice una bebida alcohlica fuerte A ver no me Que hay ya que se ve Que hay ya que se ve Ahí va eh Vamos a que se ve Vamos a que se ve Fuerte una bebida alcohlica normal y una bebida alcohlica bastante suave A ver no me No me Yo voy a tomar las fuentes Bueno Vamos a empezar con una bebida Es una bebida Es una bebida Eh Leche Eh A ver Empezamos con leche Yo Primero con una botella de Pinot Noir Que es una bastante suave Que es una bastante suave Después una cerveza de enana Y después termino con un barril de borbón y un cántaro de hidromiel que son los mas fuertes Ok pues yo me voy a tomar Eh Dos botellas Ok Dios Aquí se entra de esta Wuuu Espera Están golpeando la puerta ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿No tenemos muchas veces no las dudas? ¿Por qué? ¿Pong Y Ron? Bueno no Entra A A A Emociones Ok Ya volví ¿Oye? Pero Como que Oh si mami, oh que fuerte, oh que fuerte, oh seguimos embriagándonos, wow, pero en la vida en la vida estamos tomando jugo, verdad, en la vida en la vida de coca cola, vuelta para la salud, oh, no, oh si mami, oh yeah, vale tío, oh si, yeah, 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 oh yeah, si, me han estafado, donde están mis bebidas de coligas, oh si mami, no me jodas, mi chever, oh chat, a ver, no me jodas, la cosa más divertida es que hubiese un juego, y ahora vamos a embriagarnos, eh, ese sí, a ver, ¿quiénes estás como? Te voy a matar si haces algo, no, ¿qué te pasa? venimos a tomar, hay que comportarse como la gente, siéntate y vamos a tomar, cómese, no, no sale, chinga, a veces no sale con los hijos, ah, qué cosas, ¿qué haces yo? borracho, ok, ok, a ver, tú primero, yo quiero que te tome gitarro, ¿qué? una bebida primero, suave, ok, tomá, gustó, nos da una foto así, primero me voy a tomar mi leche, ¿no? a ver, yo primero me voy a tomar Eric, y no, no voy a ir, ah, tómenos una foto, ok, yo, los enemigos mortales, mis amigos, una más, toma, oh, carnal, oh, carnal, oh, da, dame, dame tu bobito, carnal, dame, yo me acuerdo, dame, dame, dame lo, carnal, dame, dame, dame lo, carnal, dame lo, dame lo, dámelo, dámelo carnal, da, soy todo mi, carnal, oh, oh, qué bueno, carnal, a ver, graba sin bobito, quiero bogitar el borracho. Oh yeah, que bueno está eso Haznos bonitas, voy a comprar más Baby, a traerme unas Oh yeah Oh yeah, si mami Oh yeah, mami Oh si baby Traje ocho, si con eso no se emborrache mi personaje No se compre Oh si baby Siéntate Siéntate, vamos a seguir embragarnos Oh yeah Cerveza de papá Tomé mucha cerveza Oh yeah, oh si Que fuerte, carnal Oh macabro Madre a pedo Dame un golpecito Que no me mate Que ya luego cuando se venga ahí lo matas Las más caras yo Yo si tomo con clase Que, yo estoy tomando de las más caras ¿Cuánto dinero? A ver cual es ¿El barril? Eh si, el barril ¡Venga el barril! ¡Ey! Mira vamos a sentarnos y tomamos Pues es lo que estoy esperando Una carrera A ver quien toma más rápido Pero tienes que Tienes que gastarla No se va a dar click muchas veces Ah, voy a invitar ¿Cómo que la canción? Ya ni ¿Lo grabaste? Sí, pero ya ni veo que se... No ¡Ever! Oh yeah, mani Oh sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En dónde? Que soy tan borracho Que estoy tomando ¿Dónde estás? En los cuartos Siendo un pinche Un buen ceviche Vamos ¿Lo viste? Sí, siéntate A ver otra vez Oh yeah Calidad, te las recomiendo Oh yeah Oh yeah Voy a tomar más Qué fuerte, carnal Qué fuerte Mira Voy a tratar de tomar Esta huevita Grábalo Pero no Hace que nos salga Que vaya Hace que nos salga Nomás Deja que eso Y que sigamos tomando Ok, cantinero Deme cerveza de agua Es que si no Tomas rápido Pues siéntate Dale Vamos Ok Decidimos Echarnos Un chapuzón Y estamos Embriagados Y bueno Es mi toma De verdad No, no, no Yo primero Ve como me tiro No, no No, no Se decayó Pero todavía no te tires Así que Ya sé que ya te vea Oh yeah Tomas rápido ¿Verdad? No, no No, no No, no No, no No, no No